Los dos campamentos de minería ilegal estaban ocultos tras la espesa vegetación en la montaña de la parroquia El Chical, al noroccidente de Carchi, provincia límite con Colombia. Durante la intervención, militares y policías hallaron trece poleas, siete generadores de luz, seis tanques de procesamiento, siete piscinas de sedimentación, municiones y productos químicos. También encontraron ochocientos bultos de material aurífero valorado en ciento sesenta mil dólares. Estamos destruyendo el área que utilizaban como comedor, vamos a destruir las chanchas o las moledoras del material, estamos destruyendo las poleas. Estos sitios podían albergar hasta ochenta personas para extraer material aurífero en cuarenta y cuatro bocaminas, cada una de hasta treinta metros de profundidad. En las dos operaciones no hubo detenidos, pero un video captado por los uniformados registró cuando los ocupantes de los campamentos se dieron cuenta de su presencia y huyeron por la montaña. El material requisado fue destruido con explosivos tipo pentolita debido a la condición geográfica del lugar y su difícil acceso. Se han realizado detonaciones controladas para poder destruir y neutralizar este campamento. El día de hoy se realizaron tres detonaciones. Según estimaciones de los agentes, de las cuarenta y cuatro bocaminas era posible extraer cerca de mil trescientos bultos de material aurífero al día, cotizado hasta en cuatrocientos mil dólares.